Ya, yo soy derecha Vale, chat, yo iré con mi país Vamos, Azucena Vale, vale, vale La señalidad peruana, puta, mide lo mismo que yo, huevón, a la mierda Metro 71 Ya, a ver Aleatorio, aleatorio Hagan sus apuestas, este es el primer Chac, hagan predi, hagan predi, chat Esta es la primera de 5, este ya vale, ya, no, o todavía no Ok, ok No, ya vale una vez, ya Ya, ya, que vale, que vale Hemos perdido mucho tiempo en la introducción Vale, vale, sí, que vale, que vale Bueno, pues Lista, entonces, loquito A ver, ¿qué tiene? DP, yo tengo C, aunque sea Amigos, inicialmente eres tú Eres tú, mamá Es verdad, ponle lentes y pon meter hoy Café Dale, Azucena ¿Cómo se juega esa mierda? No olvidé ya Oh, no, 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 no Oh, no, ¿qué es esto? Lo quita, era una sub, ¿no? Jajaja Eran 10, ya me acuerdo ya Ya me acuerdo que eran 10 A la mierga Uy machismo S**cha S**cha La mierda No j** Jajaja Vale vale tranquilo A ver, mi defensa es el único con el que se ha jugado Osea más vale que te ganes con ese porque es el único con el que se ha jugado Osea Espera, espera te va a dar el... ¿Cómo se llama eso? Concha Nooo Toma miercoles, toma mira ¿Cómo estás el ulti? Si Ni cagando Oye, ¿por qué le metían tanto café a la peruana? No sé por qué loco P***** M***** Ay carajo Tranqui gente, tranqui, tranqui, tranqui P***** No sé por qué me lo hicieron P***** El p***** Mucha subida weón Uyy x2 Nooo No Wij NOOOO Uy x2 we مث ¡Mway! Ch cyclgestx A ver, no te has seguido un tutorial supongo Está bien, está bien, vi como se jugaba en realidad Paso uno, paso uno, paso uno Ya, en este yo elijo el tuyo y tú eliges mi personaje Dale, 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 perfecto Tú vas a ir con Azucena hoy día Ya, ya, está bien Y yo voy con el que está al costado de Jinx, Xiaoyu La china, la chinita esa que se llama Xiaoyu ¿Sabes quién es Jin? ¿Sabes quién es Jin? Ya, viste un panda, el que está como a tres a la derecha Hay uno que se llama Xiaoyu No, no, se me acabó el tiempo y saqué yo a este Para, este no vale, este no vale Ya, ya, ok, ok Este no vale Dale, dale, para jugar o para practicar, para practicar entonces Ya, ya, ok, este es de chill, este no vale Este es de chill, este es de chill Vale, vale Ok, ok, gente No me logrará ganar, confíen en mí Vamos a ver, pues ¿Pero tú jugabas así en Play 2 o cuándo empezaste esta cuarta game? En Play 2, en Play 2 El típico que jugabas Tekken 2 El típico, el Tekken 8 ese Tekken 8, no, este es el Tekken 8, este publicito El, el Tekken normal que vi antes ¿Quién será? No sé ¡Lars! ¡Quién será ese weón! ¡Está bueno! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace la China? ¡Está madre! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¿Qué hace? ¿Cómo supuestamente con esos matos? ¡A la verga! 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 ¡Concha su vida! Mi defensa de la China no hace nada ¡Efame esto! ¡Corre China! ¡Vuelvear! ¡No! ¡Gira! Puta madre. ¡A la mierda cuál es! Oye, oye, está bien esa china. La veo bien. Ah, esa es para esquivar. Ah, mira. Su madre. Igual esta china tenía lore. De hecho, esta china es amiga del panda. Puta madre, buena, eh. ¡Uh, la mierda! ¡Calla, p***! ¡Muere! ¡Defíjate, huevón! ¡Uy! Está buena, está buena, está buena. ¡Estoy aprendiendo! Pon la música, dices. Pero que con la música me estoy perdiendo. Ah, concha, sube. Ya, voy a ponerla, voy a ponerla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mam! ¡Uh! Ah, no hace nada acá. ¡Gira, china! ¡Gira! ¡Como nunca lo has hecho! ¡Pobre chino! Me estaba girando de cheat. ¡Concha! ¡Fueron, f***! ¡Fueron miércoles! ¡Fueron miércoles! Puta, no negando me matan. ¡Buf! ¡No me agachis! ¡A la concha! ¡Fueron miércoles! ¡Fueron miércoles! ¡Fueron miércoles! ¡Fueron miércoles! ¡Vamos! Puta, ya comenzamos con el culo. ¡Ada miergoles! ¡Concha! Suena va a ser perfecto. ¡Noooo! Uy, bajas demasiado, esta mierda. No lo sé. Parate, yo elijo esta. Ya, a ver, saca la china. Tú dime sus características mejor. ¿De quién? Físicas, para saber quién es. Con el nombre donde lo encuentro. ¿Quién? ¡La china! Busca al panda, al único panda que hay, y vete como tres para la derecha. A la xiaoyu. Ajá, eso. Ok, listo. Y yo a Azucena, ¿no? Sí, tú a Azucena. Ya, 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 gente. Chate, ¿a quién me eligió? ¿Este es bueno o malo? Es que ese es muy rápido, pero baja poco. Ok. A ver, aleatorio. Oye, era para sacar el mapa de Perú, güey. El mapa de Perú. O sea, a la siguiente, la siguiente. Next. Next. Llegó Azucena. Llegó Azucena. Llegó Azucena. La bolita, no se entiende nada. A ver, pues. Ojo. ¿Qué es eso? Pensé que te había pegado yo. ¡Llam! Concha. Uy, doble, doble, doble. Concha. Condenado. Para que mi cuerpo sea destruido por completo. Mi deseo de pelear me levantará. ¡Uy! 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 ¡No, que pase! ¡No, que pase! La mierda que están... Acá atacamos mi... El Brian es mío, estúpida. ¡Llamare! ¡Vamón! No, te creo. ¡Llamare! Ok. ¿Por qué es el IA? No sé... ¡Jaja! ¡Vamón! saca tu café presiona todo, presiona lo que sea Azucena, presiona lo que sea como baila no no chas me esta papeando necesito promocionar mi marca gente oye que es eso vas 2 2 de 5 pero lo que no sabes es que yo me adapto en serio ahora esta cual va a ser esta es aleatorio, a ver que te toca hay que ser uno después, los dos al mismo ya, tu elige el mismo no, pero esta es aleatorio ok, aleatorio Azucca, que es esa huevada a la mierda la skin es Jack Jack ah, Jack es el robot dale dale, aleatorio ah, tienes que elegir tu no, a ver para que saques pelu no importa Jack 8 Azucca Azucca a la concha suya cuesta mierda estamos en paredes ahi tuvimos donde, verdad esta madre de una comienzo este huevon no Nooo! Uy! Uwana normal vs. Trampo, gronero. No creo que sea Uwana normal lo putazo que pega. Le da un... Lo que te destruye. No sé si te destruye. ¡Más rápido! Ese one es lenta, pero cuando pega pega duro. ¿Qué son esas teclas que te salen? ¡Uff! Vale, vale, vale Ok Hell Burst ¿Qué eres esa huevada? No Concha, estoy bien No le puedo sanar porque eso me re contraatacan ¡No mames! ¡Esto es lo que me maté de vivir contra... ¿Cómo se llama ese huevo? ¡El Popovic! ¡Qué mierda! Son combos dice, pero como le... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mi perra! ¡Mi perra! ¡No! ¡No! ¡Puto sí me dio, huevón! ¿Qué hace esa huevada? ¡Agárrate! 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 ¡El Megazor! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa jara esa mierda! No, es verdad que sigo vivo Se para como la hueva después ¡Noooo! ¡No huevón! ¡No huevón! ¡No huevón! ¡No huevón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Amigo! ¡La vida de loco! ¡Qué huevada! ¡Hala, miércoles! ¿Y a qué vamos? ¡2-1! Tranqui, gente, tranqui ¡Vamos! ¡2-1, 2-1! ¡Quedan dos, quedan dos! Sus putos están... A ver... ¡Ah, para! ¡Esta de aquí! ¡Elegimos el mismo! Vale, tú dices cuál Habrá uno que no conozcamos de nada Porque tampoco lo conozco acá Al... 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 Al que está abajo del rubio, todo a la derecha Al de en medio, Yoshimitsu ¿Cuál está abajo a la derecha? ¡Avanza! ¡Nina Williams! Puto, saqué a otro huevón Abajo del rubio ¡Ah, ya! Subí un huevón, ya recién lo vi Es que es mujer ese de ahí Del rubio ¿Cuál agarraste? ¿Cuál agarraste? Agarré Nina Pero voy a elegir este de Perú ¿Dónde está Perú, gente? ¿Cuál es Perú acá? ¡Nina Gotti! Yoshimitsu ¡Ah, no sé este cuál es Yoshimitsu! Estamos en Perú ¿Para este vale o no? ¡Nah! ¡Como quieras! ¡Habla! Y la otra puede hacer La otra... Eh... Esto no vale Esto no vale Esto no vale Y hay una llama atrás O podemos repetir si quieres No sé ¿Y cómo hacemos? ¿Se puede? A ver... ¿Se puede repetir? Tú puedes, a mí no me deja No, a mí tampoco Te voy a matar rápido Te voy a matar rápido ¡Una llama! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¿Tú sabes que con ese personaje Puedes hacer a Harakiri? ¿En serio? Mira ¡Hala, no sabía! Presiona para adelante Y cuadrado de círculo A ver... A ver si me acuerdo O dos para adelante cuadrado Creo que era A lo nada que ver Capaz lo han cambiado ¡Uy, a la verga! Es que van a seguir jugando en Tekken Tag ¿Qué es eso? A la concha suya ¡Oy, la llama! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Muere! ¡Más roto su hogar! ¿Qué? Hay daño en el piso Sí Tío, ese feo pago, sí ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Oh, yo! Ah la cumbia está subida. Yo hago esto nomás porque no se que va a hacer con este problema. Se volvió loco. Ya subida, no puede ser ni de miércoles. No la llamita. No, me pateo. Ya ahora si. A ver. El que está... No, para. El 2 es el panda, si no el panda es una mierda. Ya. El 2 es el panda. Pero el panda es blanco porque creo que hay 2. Hay un oso y un panda. Entonces el panda, ¿no? Si, si, si. El blanco es blanco. Vamos 2-1, ¿no? Esta es la cuarta. Claro, la que vamos a meter ahora es la cuarta. Dale rey, dale rey. Ah. Vale. Espera, si gano esta ya gane entonces, ¿o no? Parece ser que sí. Vale, vale, vale. Ya gente, toda la fe. Pucha, el panda. El panda, ¿no? El panda, que se llama panda. Ajá, se llama panda. Ok. Cero originalidad para el nombre. Chat, vayan llorando. Voy a poner el bizamuy, un segundo. Yo no moriré. Aliste los bra, ¿qué dice? Tengo que alistarme, gente. Ah, elige, elige todo un marco, creo. Acabo de ver. Acabo de ver. Vale. Panda vs panda, cara de huevón. Oye, rosadito. Ese es tuyo, por favor. Que ese sea tuyo. Nos vamos a parear. No sé cuál es peor, aun. Porque el mío es el rosa. Tiene mucha hitbox ese huevón. Su madre. Ay, 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 ay. Ay. Es lentazo el panda. Puto a madre, me caí. Ay, ay, abrazo al oso. Ay, ay, ay. A un oso. ¡Nicando! ¡Nicando! ¡Estaba girando! ¡Gira! 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 ¡Más timing! ¡Uy! ¡Te cague! ¡Miercoles! ¡Nicando! ¿Qué es eso? El feo es que no vas a hacer esa huevada. ¡Nicando! ¡Me vas a hacer pente! ¡Puta mal! ¡Se volvió loco! ¡Nicando! ¡Nicando! ¡Me estoy defendiendo! ¡Nicando! ¡Me estoy defendiendo huevo! ¡No puede ser! ¡Panda huevón! ¡Nicando! ¡Nicando! ¡Qué mierda! ¡No lo voy a hacer nada! ¿Qué es esto? ¡Tenía ese viejo, el panda! ¡Oye, qué mierda! ¡Oye, me metes una mierda! ¡Ese, pandita! Y así se aparean los pandas. Bueno, ¿a esta cómo va a ser? Eh... I don't know. Dale click, dale X, dale X. Eh... Pero... Puse que quieras, ¿no? No sé. O sea, ¿de nuevo nuestro main? Con nuestro main y a Perú y en Perú. Seguro, porque voy a sacar lao. Es el único que quise jugar. Pues sí, ¿no? O quieres cualquier... O random, otro random. ¿Otro random? Sí. La mayoría de... Otro random, otro random. ¡Tiene Claudio! Me saco un huevón. Oye, esta es la decisiva, ¿no? Esta es la decisiva, ahora sí, güey. Puta madre. Ya, él elige Perú. Elige Perú. Hubiera ido con el panda, cara. No, pero muy lento. ¿Quién es ese? ¡Ah, la verga! No, ese pata es el de... Es el de Baki, ¿no? Ese es el huevo, ¿no? Que te tocó a ti. Es que este de aquí no lo conozco. ¡Oh, pero sí, parece el de Baki! WTF? Chupa el吧, sí, güey. Chupa los, sí, let´s saves. defendemos lo como trombo no mames, no mames vamos, vamos primero, primero vamos aquí va, aquí va, aquí va pégale huevo pégale imbécil, pon los muñetes vale, vale ok, ok, vale, vale última bueno, si gana su vida huevón, ¿qué es esto? ¿qué es eso? vamos no no huevón, no veo que me mata que no me mate huevón no, no puede ser huevón no la mierda, ok, vale no 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 me llamo El gran príncipe va a tener aquí ¡No! ¡Mariquita! ¡Vamos! 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 Amigo, por poco, no puede ser Uy, uy, uy Oye, suda Apretaste un rato, ¿eh? No te voy a negar Apretaste, palpito todo Apretó, chas Apretaste